Bueno, para la economía del país tiene un efecto directo. Ante la caída más fuerte de los precios del petróleo por cerca de un 30% debido a que Arabia Saudita desatara una guerra de precios con grandes rebajas de sus barriles de crudo, el economista Jorge Acamine asegura que la baja afectaría a la exportación de gas en el país, situación que perjudicaría al gobierno central, gobernaciones, municipios y universidades. Va a afectar en alguna forma a los ingresos que tiene el país por este concepto. Esperemos que en los próximos días se pueda dar un repunte. El economista indicó que existen también otras caídas vinculadas al coronavirus. Esto se ve reflejado en la evidente baja de importaciones de productos chinos en Bolivia, beneficiando a productos nacionales y en la búsqueda de nuevos mercados. Es cuestión de ver cómo convertir las amenazas en oportunidades. Por ejemplo, en Bolivia tenemos en enero un superávit de la balanza comercial de 16 millones de dólares. Pero, ¿cuál sería el peor escenario para el comercio? Que cerremos frontera y nos cierren frontera. O sea, que no salgan productos ni que ingresen productos. Sin embargo, Jorge Acamine considera que de darse tal escenario se debe potenciar el mercado interno.